¿Invertirías en un negocio que da una rentabilidad del 10% anual y que lo ha dado ya durante 70 años, por ejemplo? Hola, ¿qué tal fans de las microcamps? ¿Qué tal estáis? Soy Juan Sainz de Los Terreros y hoy es 7 de noviembre de 2022. ¿Invertirías en un negocio que da un 10% anual y que lo ha dado durante 70 años? Este negocio es el que tendrías si inviertes en un fondo indexado en el SP500. Así es, un 10% anual durante 70 años. ¿Qué es lo que hará a partir de ahora? Lo veremos. Seguimos. Fuerza de ánimo. No queda otra. Vamos.